Un argentino es amante latino Es un pituco jugando al seductor Un argentino va siempre bien vestido En Puente Alcina en Londres o en New York Una camisa y un pantalón planchado Son suficientes para panfarronear Un argentino se mira en el espejo Y ve un aliado que lo hace suspirar Siempre va al frente y siempre juega el resto Un argentino es trampa Y esta ley con una mano señala el universo Y con la hoja te toca la mujer Cuidado Pero a la hora de jugarse la vida Cuando hay que estar en el límite o no estar Un argentino se sienta a tomar mate Y grita fuerte Muy bien Dale que va loco Un argentino es un cerebro fino Es un molino de harina de maíz Será por eso que tiene la polenta Con pajaritos en la materia gris Siempre va al frente y siempre juega el resto Un argentino es trampa Y esta ley con una mano señala el universo Y con la hoja te toca el universo Y con la hoja te toca la mujer Cuidado Y con la hoja te toca la mujer Y con la hoja te toca la mujer Y con la hoja te toca la mujer